Muy bien gente, de una forma asimétrica o mejor dicho, aesthetic, ahí miren, todo es organizado, bueno, tengo acá arriba de la mesa confundita y todo, de igual ahora se lo voy a sacar por el calentamiento, porque el Redmi Note 12 Pro Plus, al cual hoy le vamos a hacer, o tengo, ah, ya me confundí, bueno, no importa, la cuestión, tengo un Redmi Note 12 Pro Plus, acá, de Xiaomi, para hacerle un test de velocidad y multitareas, y ver un poquito todo este dilema, porque para mí, si bien no muchos lo han comentado, no sé, la verdad, igual yo medio conmigo, como que estoy un poco en mi mambo, ¿no?, generando mis conclusiones, por ende, no veo tanto contenido, tech, puede ser un poco controversial, al menos para mí, no le puedo sacar la funda, hermano, las fundas de Xiaomi son buenísimas, mira todo lo que agarra de la pantalla, por culpa de eso, sacarlas un poco complicado, pero, bueno, nada, ni voy, a ver, para mí es un poco controversial el Pro Plus, principalmente, porque el Pro Plus, lo que tiene de diferencia con el Pro 5G, que sí le hice su test, y todavía estoy tratando de sacar la funda, en que ya está con la parte, es que tiene mejor cámara y mejor carga, o sea, le pusieron una cámara del cuádruple de megapíxeles, y una carga que es del doble potente, pero después de eso, no sé, como que el procesador y la, bueno, la RAM y la memoria sí es más, tiene 2 GB más de base, y el almacenamiento es de 256, sí, que es del doble, pero el procesador es el mismo, entonces es un poco curioso, ¿no?, porque uno por ahí pagar un poco más, esperaría que, no sé, el teléfono tenga más procesador y demás, y no solo por decir más procesador, sino también por la cámara misma, ¿no?, porque se aprovecha mejor, no es que no cumplan cámaras, ojo, no quiero meter tanto tema cámaras acá, porque es un test, pero bueno, se la dejo picando ahí para que lo interpreten, y de paso también, si quieren, pásense por el canal principal, que voy a subir su review completa, día de uso, para que haga la batería, la velocidad de carga, y principalmente una conclusión de cámaras, si bien en este canal está la review de cámaras, que de hecho la voy a subir primero, te la dejo por acá si la encuentro, y si no, la podés buscar porque no subo muchos videos a este canal, eh, nada, no sé, es un poco curioso, gente, pero la cuestión acá es una cosa, si querés conseguir tu unidad, te la voy a dejar el link abajo en la descripción, porque este teléfono no es mío, después lo tengo que devolver, de la página de GM Store, que es una página la cual está acá, en Argentina, a todo el país vende, no importa a qué provincia seas, del lugar más recóndito del país te va a llegar a vos, así que bueno, nada, gracias GM, tienda de confianza, ya lo saben, por lo menos para que sepan dónde comprar Xiaomi a un precio relativamente económico, que no sea mercado libre, que te arranca la cabeza, pero bueno, ¿en qué consiste el test de velocidad? Bueno, básicamente, como bien ustedes pueden observar, acá tenemos varias aplicaciones, de las cuales voy a estar ejecutando, ¿sí?, para ver qué onda, la velocidad, internamente cómo se mueven, si se traban, si no, no las voy a cerrar cuando me quite y vaya a otra, porque le voy a seguir mixiéndolas, sin cerrarlas, ¿por qué? Después de eso, voy a ver si la RAM es lo suficientemente interesante como para mantenerlas, ¿sí?, y adicional, le voy a pasar dos test sintéticos, que uno es Geekbench 6, solamente para que ustedes lo tengan de referencia, y después Antutu, ¿sí?, para que vean un poco el puntaje primero. Lo voy a comparar, de hecho acá tengo dos celulares que justo me van a suplir durante el test para buscar mi anterior test del PRO, coge a ver si hay un cambio, aunque lo dudo, pero bueno, por ahí por RAM puede ser, en Antutu, y vamos a evaluar un poquito su tema calor. A ver, gente, no tengo un termómetro, pero bueno, por lo menos les puedo decir si caliente un poco. Igual después va a haber un test gaming, así que ojito al tema. A ver, ¿qué onda con el test? Vamos a arrancar. Tenemos, primero, Dimensity 1080, 8 y 256 GB de memoria, y la primera que mencioné que es la RAM, ¿ok?, aviso por las dudas. Bajamos volumen, aunque ya estaba bajo, el celu tiene un ligero tambaleo, así que si lo ve moviéndose. Vamos a arrancar por Facebook. Facebook, ya que todo el mundo la conoce, abrió súper rápido, está cada vez más optimizada para esto. Como pueden ver, si abren y al toque empiezan a escralear un poco, por lo que sí pude notar al principio, es que pegó un par de tirones. No es como que full 120, porque sí, tenemos un display que es de 120 Hz, pero es un poco curiosa el funcionamiento dentro de la misma, a veces si escrolean demasiado, puede llegar a presenciar algunos tirones. Por ahí si van suave, light, viendo y leyendo, puede ser que no, pero si se ponen a escrolear fuerte, puede ser que dropee FPS, esto no debería pasar. Por ahí es parte de la tasa de 120 Hz adaptativa. Voy a aprovechar a abrir ajustes, mientras tanto voy a ir a pantalla a comprobar esto. Como pueden ver, la tasa de refresco está predeterminada. Le voy a poner personalizar y la voy a forzar a 120 Hz y voy a volver a Facebook a ver si sigue teniendo esos tirones. Y no, claramente no. Es un tema de adaptación de Hz, así que esto lo tienen en cuenta ahora. Si bien yo lo voy a seguir usando en automático, ahora al menos lo voy a forzar a 120 Hz para evitar eso que me acaba de pasar. Por los dudos lo menciono, ¿sí? A ver, voy a ir a Instagram. Tenemos, ojo gente, comento que en Multitouch tengo acá a QBattery, que es una aplicación que mide estadísticas de batería, pero eso es para después. Lo menciono. Tenemos a Instagram. Instagram, bueno, aquí tenemos mi Instagram de, obviamente, el perfil único que tengo, porque aunque tenga dos canales, tengo una sola cuenta de Instagram, en la cual integro a, obviamente, SetBench, como ven acá. Pero bueno, como pueden ver, dentro de Instagram, descartando los tiempos de carga por causa de los servidores, que subo internet, aunque creo que el internet no, porque tengo 300 megas y le llegan los 300, ¿sí? Anda bastante rápido. Como pueden ver, si me voy, por ejemplo, no sé, a Reels, pongo a reproducir uno, ven que lo carga bastante rápido. También lo mismo, lo reproduce bien. No se traba, no tiene problemas. La fluidez es buena, ¿sí? En ningún momento se traba por esto y con eso que lo subo una calidad bastante buena. Así que dejándolo así, me voy a ir a TikTok. También tengo TikTok, ok. Está todo en la descripción, gente. A ver, gente, como pueden ver en TikTok, tengo la tasa de refresco en 120 Hz, pero lo que sí les puedo comentar es que, aunque yo clave la tasa en 120, sigue teniendo su nivel de adaptación. Donde, lamentablemente, no sé por qué, en TikTok no llega a 120. Es un poco curioso. Esto pasa con las apps de consumo multimedia, como puede ser también en este caso YouTube, donde no es necesario a veces entrar algún video y demás para que esta tasa baje. O sea, ya está en 60 de nuevo. Por suerte, no baja la tasa de refresco del Touch, como sí pasa en otros modelos. Pero bueno, siempre y cuando se trate de una aplicación de consumo multimedia, como pueden ser los dos principales ejemplos que tengo acá, que es TikTok y YouTube, va a pasar esto, en la cual, obviamente, se va a reproducir toda la aplicación en una tasa de 60 Hz. Es un poco curioso, no debería pasar esto. Esto es un algoritmo de Xiaomi. Pero bueno, vamos a seguir con X, que es Twitter, como todo el mundo la conoce ya. Como pueden ver, anda bien, solo que sí puede pegar tirones. Twitter sigue con esta optimización media rara. Igual, por suerte, los tirones no son tan constantes. Acá ya estamos hablando de un chip que ya claramente puede manejar mejor todo este asunto. Entonces, en este sentido, sí, es un poco mejor la navegación. Sí, hay muchos videos de por medio, como, claro, los carga antes de entrar. Entonces, puede ser que pegue tirón. Por ejemplo, en mi Twitter yo suelo subir todos los videos que subo a Instagram o a TikTok para que puedan verlos desde otro lugar, que eso lo dicen. Entonces, sí, bueno, acá en mi perfil está lleno de videos, además de enlaces. Entonces, sí, bueno, estaba un poquito lentito el asunto, pero bueno, por lo menos se desenvolve bastante bien. Incluso también el Mercado Libre, que es una aplicación que ya había probado anteriormente. Es una aplicación de compras online que, bueno, puede ser un poco pesada. Ahora tiene su debido drop de FPS cuando se trata de mucha foto, contenido multimedia, en especial una pequeña sección que en este momento no estoy viendo, que es de videos, ¿sí? Tipo Reels, que tiene Mercado Libre, con reviews de productos de los mismos que venden, que hacen videos de productos, ¿no? No es tan popular, pero bueno, no sé. En alguna parte de acá está, varias veces la he visto, incluso en este teléfono que lo he estado utilizando. Entonces, sí, lo bueno es que, fíjense que tengo acá 4, 5, más 6 y 7 con ajustes. Aplicaciones, y aún así cuando vuelvo de la multitarea, que de paso aprovecho para que vean que algunas todavía siguen estando acá, así que sí. Aún cuando vuelvo no tiene drops, así que eso es algo muy importante, porque a veces con Xiaomi suele pasar que los teléfonos suelen tener algunos drops cuando hacen el home, si es que tiene potencia limitada, y bueno, este es el caso. A ver, no es que le falte potencia, no demuestra eso, pero no es un flagship, es un gama media clavado, que es premium, por ahí por si queremos sumar el hecho de que tiene un sensor flagship, o el hecho de que tiene materiales premium, pero bueno, su procesador es gama media. Dimensity 1080 tiene velocidad limitada, y eso lo vamos a ver en el gaming, para que entiendan un poco a qué me refiero con velocidad limitada, ¿sí? Pero bueno, por lo menos no demuestra tanto eso en el día a día, más allá de algunos microtirones que puede tener con aplicaciones no tan optimizadas como, en este caso, Edge, como Twitter, o por ahí a lo mejor Mercado Libre, que carga bastante multimedia. Pero en el caso de Fritz de Instagram, que es Hilos, que sí, tengo Fritz, de hecho este sí está en la descripción, anda bastante bien. Igual se repite un poquito más o menos el tema de la historia con Twitter, donde si hay muchísima multimedia puede ser que ande un poco lento, pero como pueden ver acá, donde no hay tantos videos, lo que sería el Home, ¿no? No anda lento, la verdad que anda bastante bien, solo que si se topa con un video, y más porque en esta aplicación no se suelen comprimir tanto, puede ser que sí pegue algún tirón, pero insisto que eso solo se nota si están scrolleando demasiado. O sea, en un scrolleo normal, como una persona agarraría el teléfono y se pone a ver así, realmente anda todo súper rápido y se ve todo súper bien, así que acá no hay ningún tipo de problemas. Pasando por la última aplicación, Telegram. Como pueden ver, sí, me pregunté, no sé por qué, ya se lo dije antes, pero bueno. A ver, como pueden ver, cargó todo rápido, anda bien, acá sí no hay problemas de FPS, de hecho todas las transiciones son súper, 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 súper rápidas, de hecho me voy acá, me voy para el grupo y como pueden ver carga todo súper rápido, si hay multimedia la visualiza como la tiene que visualizar, después de que la cargue evidentemente, dependiendo de los servidores de Telegram, internet y otras cosas más, pero anda todo bastante bien y no hay ningún tipo de problemas. Entonces, retomando, Facebook, Instagram, TikTok, X, navegador, Mercado Libre, ok, Mercado Libre cargó de nuevo esto, pero la mantuvo, Telegram, Fritz, YouTube, ok, bueno, va, YouTube no se cerró, pero volvió a cargar algunas cosas de cash, parece que la estaba olvidando, y ajustes, que en ajustes no me acuerdo dónde me había quedado, pero sea como sea el caso, me parece que se había cerrado, pero bueno, a ver, banquen. Tengo que ver mi anterior test del Note 12 Pro 5G, que no es el Plus, para ver un poco qué onda, pero bueno, voy a cerrar un poco esto, todas las apps, igual, fíjense que, le acuerdan que sé que tenía Aku Battery, que sigue acá abierta, así que voy a ir a Geekbench, voy a dejar pasando el test y voy a volver de nuevo, y de paso con el puntaje del 12 Pro, no Plus, para que vean un poco si es que existe o no alguna diferencia. Debo de confesarles algo, gente, acá y muy así a un pelín, acabo de buscar en mi canal, que es AdBench, los test del Xiaomi Redmi Note 12 Pro, y ustedes saben que en este último trayecto ocurrió una peculiar cosita, que más allá del perro que no se calla nunca, y este sí es el mío, a ver, hubo un momento en el que di de baja mi licencia de Google Drive, y me compré un Tera físicos para la PC, entonces ya no estaba la licencia, y en un momento tuve que hacer un descarte de cosas que no me parecieron como tan relevantes, y la verdad, aunque digan, che, cómo no es relevante un 12 Pro, pero bueno, cuestión de fuerza mayor, tuve que guardar videos que eran más relevantes que esa, y los dos que borré del 12 Pro fueron los test de velocidad y el test gaming. Muy bien, gente, acá tenemos el puntaje que nos dio en el Geekbench 6, recuerden igual que, como siempre a veces cuando suelo pasar el Geekbench, suelo dar como valores de referencia en el sentido de compararlo, porque el mismo Geekbench a veces me los compara, pero en esta ocasión, el 6, no sé por qué quitaron eso, yo espero que una versión 7 lo puedan agregar, porque la verdad es que, nada, simplemente es un poco curioso, lo bueno es que ahora también tenemos una prueba de GPU, aparte de esa, pero lo malo es que ahora como retrocedí no puedo ver el historial, entonces es un poco raro, creo que le falta algo acá, pero bueno, la cuestión es que por lo menos si lo quieren y lo tienen de referencia, o por ahí a lo mejor no se familiarizan con otro conocido al Geekbench, bueno, ahí lo tienen, a ver, gente, y ahora bien, Antutu, donde acá vamos a revelar la potencia neta sobre GPU, CPU, todo, gente, lo único que sí, no me acuerdo si era la Lite, a ver, ya les voy a decir, vamos a iniciar directamente el test, porque en uno me había descargado, sí, en este, no sé por qué ahora con 6 u 8 de RAM o si era un tema de procesador, pero descarga el Lite, así que es un poco curioso, le voy a subir el volumen un poquito, con todo y el perro que está de fondo, les comento, tenemos parlante estéreo, así que si tapamos uno, se escucha al otro, la prueba es súper fluida, no sé, es raro que descargue el Lite, debería descargar el Geek, Geek no, debería descargar, ahí está, el Antutu normal, porque esto incluso hasta me pasó con el Edge 40 Pro, que, 40, perdón, que si lo toman de referencia me está grabando ahora, es un poco raro, pero lo bueno es que lo mueve bastante bien, como pueden ver, me gusta este desenfoque, está bastante bien, solo que, nada, estaría copado que baje el otro, así, le exigen más todavía, lo que sí les comento, el celular no calentó nada en la prueba de Geekbench, y acá, bueno, lo vamos a ver más tarde. Bueno, la misma prueba, está mucho más fluida que la anterior, aunque hay más cosas, full 60, esto sí les digo, hasta donde yo puedo apreciar, no pegó ningún tirón, ni nada por el estilo, se ve todo súper bien, el sonido cumple, digamos, si quieran tomarlo para cosa gaming, y todo es muy fluido, porque, claro, o sea, el chip tiene potencia para esto, y hasta se puede considerar que le sobra, porque no se toma mucho tiempo, ni siquiera para el render, como ven, lo hace todo en tiempo real, de una forma eficaz, rápida, y el calentamiento acá no existe, igual después lo vamos a ver bien, pero por lo menos no se presencia caliente, igual, ojo, están haciendo 7 grados, así que, ojito al tema. Voy a esperar a que termine la prueba y vuelvo con usted el puntaje. Mientras ven que se está completando su debido test, sí, y pasa un auto por la calle y los perros empiezan a ladrar, cualquier cosa, es un tema medio curioso, mi espacio de trabajo, pero bueno, la cuestión es que, les comento, tiene MIUI, esto me lo había notado, pero no se los dije, 14.0.3, que no es la última, porque acá atrás tengo el light, y este mismo, si scrolleé un poco, porque es lo que voy a grabar después, tiene .5, y este es el .3, no sé, busqué actualizaciones y no aprecio más, así que debe ser una limitación por la gama del teléfono, que es un tanto inferior al Xiaomi 13 Lite, que incluso es el principal de Xiaomi, no es Redmi, no es subsidiario, ni nada, pero bueno, nada, les comento eso, y también sepan que tiene almacenamiento UFS 3.1 con RAM LPD-R4X, así que aviso eso y, nada, vuelvo después. Muy bien, gente, acá tenemos el resultado del AnTuTu Benchmark, y podemos ver que, digámoslo, más o menos se puede estar orientado a un gama media casi default, igual, ojito al tema, consideren que actualmente un top de línea, un flagship, un Snapdragon 8, generación 2, plus incluso, llega a superar el millón 500 mil puntos, entonces en este caso vemos que es como un gama media que está más allá de, por ejemplo, lo que uno puede interpretar, obvio, mucho más allá, que un Snapdragon 680, 685, más todavía que un Snapdragon 695, pero obviamente no tanto más que eso, o sea, son 500 mil puntos, como vimos en el test de velocidad de líneas generales, que esto lo guardo para el final, para, obviamente, comentar después en base a la experiencia, es bastante bueno, o sea, digamos que es un teléfono que uno puede usar en el uso promedio, para su día a día, de una forma tranquila, sin problemas, con una multitarea muy buena, sin demasiados como lags, descartando obvias aplicaciones, que obviamente requieren un poco más de procesador, que claro, no pasaría con, por ejemplo, un Snapdragon 7 Gen 2, que es un gama media alta ya, este es gama media, se queda tranquilito, que igual seguramente estimo que también nos va a poder dejar jugar bastante bien, obvio, limitando los ajustes gráficos y esas cosas, que igual después, evidentemente, lo vamos a ver en otro video, y otra cosa que también les quiero comentar es que véanse que primero, no perdió mucha batería, incluso considerando que tengo los 120 Hz forzados en todo momento, igual la adicional, yo sé que no hace mucho calor, y más en mi pieza, que se mantiene casi la temperatura ambiente, porque calefacción apagada cuando estoy grabando, entonces, claro, no levantó mucha temperatura, aún así, igual es un número bastante bueno, porque con calor significaría que podría levantar por ahí 5 graditos más, acá como vemos, llegó a 25,7 grados, lo cual no es nada, ni siquiera es templado, no es válido para decir templado, así que está bastante bien, igual, bueno, consideren que si hace mucho calor donde lo están usando, le están demandando, ya sea grabación en 4K durante 40 minutos, o gaming experimental a más de una hora, bueno, a ver, puede ser que caliente, lo bueno es que tenemos una superficie de vidrio, y no solo de vidrio, sino que es grande, por lo que estuve viendo, entonces va a disipar el calor, por ahí calienta más por fuera que por dentro, de todas formas, el Dimensity 1080 es bastante eficiente, ya lo he probado en otros teléfonos, como he dicho, el Note 12 Pro, no plus, y no ha calentado demasiado, pero bueno, nada, simplemente les comento eso, lo único que sí, se ensucia muy rápido, pero bueno gente, más adelante, su debido test gaming, de momento yo me voy a ir, a finalizar con este video, y a empezar a grabar el otro, así que nada, decime que opinas acerca de todo esto, y a vos te digo que te suscribas, si querés ver ese otro video, nada más, si querés ver ese otro, por lo que voy a ir a la Bowser,